Hola, buenas tardes. Soy Guillermo Aguilar. Pertenezco a Eurotoques, Asociación Europea de Cocineros, la cual, en colaboración con la Consejería de Agricultura, está intentando poner en valor los productos de nuestra tierra, de nuestra zona, productos de nuestros ganaderos, de nuestros agricultores. Y yo voy a poner mi granito de arena, realizando una receta con cordero manchego, de nuestra IGP, de nuestra Indicación Geográfica Protegida, en la cual vamos a utilizar como ingrediente principal un cordero recental. En este caso, vamos a utilizar una paletilla, que hemos asado del modo tradicional, en una bandeja de horno, con un poquito de sal y pimienta, una cabecita de ajos, que también es de la IGP de las Pedroñeras, ajo morado, el cual vamos a utilizar de dos formas, una cabeza entera de ajo morado, y también vamos a utilizar ajo negro fermentado de las Pedroñeras. A continuación, os enseño los ingredientes y comenzamos. En esta bandeja, se puede apreciar que tenemos una paletilla de cordero, que hemos asado al estilo tradicional. Hemos puesto una cabeza de ajos abierta, una cebolla en cuatro trozos, y un poquito de jengibre, que es lo que le hace un poquito distinto. Luego le hemos echado un poquito de caldo de ave y un chorroncito de vino blanco. A continuación, tenemos las verduras y los ingredientes que vamos a utilizar. Tenemos zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo, un poquito de puerro, una salsita de espinalero, que también le va a dar un toquecito, un poquito de vino blanco, un poquito de oliva virgen extra, una poquita de sal, como os decía, el ajo negro, también de las Pedroñeras, un poquito de pimienta, y un poquito de orégano, y un poquito de sal, y caldo de ave, y nuestras tortitas. En esta receta tenemos distintas elaboraciones que tenemos que realizar. Una vez que tenemos el cordero asado, como os comentaba, es de una paletilla de cordero refental, es un cordero que tiene entre 45 y 100 días de vida, de los cuales la mitad de su periodo de vida lo ha pasado comiendo lo que es leche de su madre, y el resto del tiempo, los otros 45 días aproximadamente, se ha alimentado de pastos. Bueno, pues ahora procedemos y deshuesamos el cordero. Vamos quitando la carne, todavía está caliente porque no se ha lio de norma hace un ratito, y ahora lo que vamos a hacer con esta operación es, por un lado, los huesos, los vamos a introducir en esta olla, con toda la verdura y todo el juguito que ha salido de aquí de la bandeja, porque lo que vamos a hacer es una salsa, en la cual vamos a utilizar los huesos del cordero, vamos a utilizar la verdura, también le vamos a poner a la salsa, le vamos a añadir el puerro, le vamos a añadir también zanahoria, jengibre y ajo morado fermentado, lo que viene a ser el ajo negro. Entonces, como veis, tenemos ya los huesos preparados, y vamos a añadir, con ayuda de una espatulita, vamos a añadir toda la verdura. toda la verdura, y el jugo, y añadimos todo, todo el jugo, para hacer nuestra salsa. ponemos al fuego, le añadimos nuestro caldito de aves, unas gotitas de espina a leer, y el ajito morado, en este caso fermentado, ajo negro, esto tiene un ligeros agudos al regaliz, y también le ponemos, que le va a dar un toquecito, y le vamos a poner también, un poquito de jengibre. Todo esto, ahora lo dejamos que reduzca, luego colamos, y reducimos, y ya tenemos, una salsita, le vamos a poner un poquito de zanahoria. Esto podríamos hacerlo de dos formas, como yo lo estoy haciendo, que la verdura, va en crudo, o la podríamos tostar también. Toda la verdura tostada. Ya que tenemos nuestra salsa, preparando, añadiríamos, picadito, puerro, y la zanahoria. Como os comentaba, se podía hacer tostado, tipo bresa, yo en este caso, lo estoy poniendo en frío. Lo que sí va tostado, son los huesos de, del cordero, al haber estado basándose. Vale, perfecto. Y ahora, lo que sí haríamos, mientras tanto, es desmigar la, la carne, le vamos a añadir, un chorrito de vino blanco, y esto ahora ya reduce. Perfecto. Desde aquí ahora, hacemos nuestra salsa. Mientras esto funciona por ahí, pues nosotros lo que vamos a hacer, es picar toda la verdura para la, para el wok vegetal. Vamos a picar zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo, y la cebolla. Una vez que, desmigamos el cordero, que picamos toda la verdura, que la salsa que estábamos haciendo ya, la colamos, la, la reducimos y la colamos, y la tenemos preparada, en este recipiente, aquí, tenemos nuestro corderito, recental, IGP, manchego, desmigado, mezcladito con nuestra salsa. Aquí tenemos, nuestra verdurita picada, pimiento rojo, verde, zanahoria, cebolla y jengibre. Nuestras tortitas, que las tenemos, marcándose en la plancha, y en esta sartén, que tenemos el fuego muy fuerte, vamos a hacer, como si fuese un wok oriental, lo que ocurre, que como no tenemos wok, pues lo vamos a hacer, en esta sarténcita. Tenemos al fuego muy fuerte, primero vamos a añadir sal, un chorroncito bueno, de nuestro aceite de oliva virgen extra, y ahora, vamos a pochar, rápidamente, porque, porque es un salteado, más que otra cosa, nuestra verdura. un poquito de carne, un poquito de carne, y nuestro jengibre. Un poquito de pimienta, y le vamos a poner, un poquito de orégano, que le da también, un toquecito muy bueno. y le vamos a abarcar un poquito, y una vez que tengamos este proceso, ya simplemente es montar, montando estas tortitas, que las vamos a montar aquí, en este recipiente, a tipo de burrito mexicano. vamos a darle vuelta, a las tortitas, que se están marcando. En este caso, hemos puesto tortitas de maíz, esto lo venden en, en el supermercado, y así, al ser de maíz, la pueden tomar, las personas que tengan intolerancia al gluten, pueden tomar, este maravilloso plato. Bueno, pues, este sería, el marcadito, que le vamos a dar, a la verdura, tipo wok, y ahora ya, simplemente, sería montar el plato. Nuestra tortita. Tendríamos, una mezcla de, la verdura, que entra un poquito de todo, y con su salchita bien, nuestro corderito. Y este sería, el resultado final, de nuestro tipo burrito, fajita, con cordero manchego, de nuestra IGP, nuestra, nuestra zona, nuestra tierra, nuestros productos, y la verdura, pues, de nuestros agricultores. Aquí hacemos, nuestro campo, lo hacemos fuerte, y lo sacamos a reducir. Bueno, pues, esta es mi aportación, para Eurotoques, para los ganaderos, los agricultores, y para la Consejería de Agricultura, de Castilla-La Mancha. Un saludo, y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.